Ahora se oye mejor el sonido, porque lo he puesto por entrada óptica Oh yeah Oh yeah Oh yeah Comando ¿Qué será esto de comando? 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 How... ¿Qué será esto de comando? ¿Qué será esto de comando? No, no. He didn't. He didn't! Overward! I didn't have ballades. Out of ammo. Dolce La 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 I'll check it out Te pillé Nail ya Loser Mwahahahaha Mwahahahaha Nice one I got it I got it Oh 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 There's something Up there Oh yeah Oh yeah I got it Oh yeah I got it I got it I got it This is Oberwat. We lost contact. Position. Pepsie. Pepsie. Oh. A one. I want one Pepsie. Mm. Mm. Gracias. 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 Adiós. Tan quemado. No... No, 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 no. la 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 oh yeah completed Sí, tengo un respeto. Esto no es para ti. Esto es mi brazo. Esto va a durar. Pero puedo tocarme. Por mucho tiempo. Me encanta mi brazo. Y mi brazo me. Mi brazo me. ¿Emilie? Oh yeah. Yeah. I can beat my enemies with my arm. Because I can. Oh yeah. Strong punch. I'm. Movement. Dodge. I can reach. Oh. A blow. Jabba detect. Swing back and forth. Ok. Yeah. This is the first Bionic Commando. La 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 la. La 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 la. Hmm. Woo hoo hoo. Yu. Harvo. Hoo. たま niñ. Woo. No. Eh. Ha ha. Folk. White magic一点. Ya. Too late. Ay. Ah. Three times. Uh-huh. Good work. Okay. You got the spirit. Is your door right? When you release. Nice. You are. Ha ha ha. Not bad. You've gotta get in the way. Okay. Switch. Switch. Release. And then for the next beam. Release. Uh-huh. Sleep up. The sky walls. Did you jump off the light? Latest. ¡Saldir! ¡Saldir! ¡Radio! ¡Rienway points! ¡The correct mission too! ¡Yaaaa! ¡Let's go! ¡Wooow! 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 ¡Dammit! ¡Dammit! ¡Yeeyup! ¡Yeeyup! ¡Yeeyaw! Let's go! Oh There are them birds Yeah Impressive Relays like a of just a complete series missions to have them alone in the mini-sacenery Wow Let's go No 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 Oh Well I will see you next time I will see you next time No 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Envidia. Gracias. 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 Dark Void... Dark Void... Ah... Creo que tengo ese juego. Es un buen juego... Cambia la posición de la... Joder, que tengo ese juego, y se puede cambiar la posición de... La posición, la superficie en donde atacas a los enemigos. Lo mismo te subes por una pared Y te cubres los carteles hacia arriba Mientras los enemigos bajan Por el acantilado O el edificio Dark Void Creo que sí, yo tengo Tengo ese juego Puedes volar Me recuerda un montón Dark Void, como si fuera el Rocketeer Lleva un jet en la espalda Y puedes hacer vuelos No es que tengas un escenario enorme Para volar, que es lo único que a lo mejor le falta Que fuera un escenario mucho más grande Pero está bastante bien Hay gente que lo puso mal Pero a mí me gusta Se ha morido Que fuera un escenario enorme La esperanza se mueve Y que fuera un escenario muy bien Y que fuera un escenario muyikhilloso Y que fuera un escenario muy complicado ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Se ve mejor Que con el otro Tengo un micrófono Un auricular con micrófono Que hace un pitido Y es porque es de mala calidad Y creo que deja Una carga electrostática o algo Y hace que Que suene un pitido cada 2x3 Y ahora le he puesto esto Y seguramente no hará ese ruido Lo malo es que es un micrófono Es un micrófono grande Bueno es el micrófono del SingStar Lo he puesto en la En la entrada de micrófono del ordenador Y suena Ahora se me oye la voz mucho más grave Oh yeah Se me oye con mucha más Gravedad O sea Con la voz mucho más grave Oh my god Oh yeah My radio voice Do you like My radio voice Wow Enemy Uh oh What the hell Pero por aquí Me puedo caer Por aquí Cinema ll 10 9 10 Y 10 11 12 12 13 12 13 13 12 15 12 13 14 a ver, a ver si se oye así, se oye uy, si me lo pongo en la garganta vale, si me lo pongo así ahora se oye mucho más grave el sonido sí sí oh oh my radio boy ok, let's go voy ok, let's go 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 ok ... ... ... ... Me parece que el comando es más difícil que el difícil normal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo. I just saw something. say. Vioreign. As we expected. Vioreign. I prepared file. Over there. Oh no. Oh no. Oh my god. Is it far? That's good. Do not be able to show us regardless. Is there anything left? This is not right. This is a your fieldo. The hole is gone. Wow, es muy difícil en esta dificultad. Es más difícil, me da ganas de empezar otra vez con dificultad normal, porque me parece que es más difícil de todos, el nivel Bionic es bastante más difícil, se está poniendo muy muy chungo, llegó un momento que es imposible jugar. Gracias. Gracias. Mines. 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 Contender eliminated. Mines. 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 Dark void Dark void I die Oh yeah Shotgun Ok, vamos Mines Those mines must be controlled by a central network Maybe you can shoot the dump And relays Those mines Oh, so fast They killed me so fast Incredibly Unbelievable fast No, very fast My English is so perfect Those mines Mine, 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 mine It's mine, mine Not yours, it's mine Spencer Spencer Oh Oh Blah, blah, blah Those mines Wow, que rápido Wow, que rápido Wow, que rápido Wow, que rápido Oh, thanks I don't know If someone is hearing me There I don't know Wow, has salido por todos lados I don't know Well, creo que lo voy a dejar por ahora Seguramente si grabo otra vez de este juego El Bionic Commando Lo que haré será jugar en un modo más fácil Porque si no los monstruos finales Hombre, mola más si ese es el modo difícil Pero Es que si no va a ser una cosa ya Voy a tirar ahí 200 horas para pasar el juego Yo no sé si no lo haré